...en casa. Calentando los motores de la última fecha de la Copa Liga Profesional, se dieron algunos partidos de aquellos equipos que no estaban en competencia y nos metemos en el show de goles, una nueva derrota de tiro, una situación preocupante del equipo de victoria que tomó el mando Sebastián Domínguez y perdió por 1-0 ante Unión con el gol de Mosqueira, el mediocampista. Gran victoria de Huracán, el primero de Carrizo, dos de Puceto, uno de los mejores jugadores del campeonato, Ignacio Puceto, otra vez de penal, y Carrizo para el 4-0 de Huracán. Muy buena victoria de Globo para cerrar el año, pensar en tratar de mejorar. Miren el golazo de Saborido, que es el lateral derecho de Platense, un partido muy importante para Platense, antes Sarmiento, son esos equipos que a final de temporada después pelean puntito más, puntito menos para poder meterse en, o quedarse, mantener la categoría. La victoria del taladro ante Gimnasia, se fue Leo Madelon de Gimnasia, esto estaba resuelto. Nacho Rodríguez el empate, y vendrá, mirá, el error en el fondo, y no lo desaprovechó Milton Jiménez, la victoria de Banfield ante Gimnasia. Y bueno, y vamos a meternos en lo que será la calculadora, qué tienen que hacer los equipos, qué va a pasar en la definición de esta, la zona A de la Copa Liga Profesional. Argentino Junior, ¿qué necesita? ¿Ganar o empatar contra Barracas? Si pierde, tiene una gran diferencia de gol Argentino Junior, es decir que hay empate entre talleres e independiente, y pierde River, clasifica, y si hay alguno con 25 tiene una gran diferencia. Argentino Junior es el que más cómodo está, pero le alcanza con ganar o empatar. Así que, primer equipo, me parece que está resuelta la clasificación de Argentino. Pasamos a Barracas Central, que si empata con Argentino ya clasifica, y juegan entre ambos, digamos, el partido de Argentino Barraca. ¿A qué jugamos? Claro, ¿a qué jugamos? Empatar. No es que van a arreglar un empate, pero digo, no es que van a arreglar un empate. No, no es que lo van a arreglar, pero está en el ánimo de cómo ganarás. Vos sabés que no tenés que arriesgar, no tenés que arriesgar. Bueno, ganar o empatar con Argentino, si pierde, si pierde, pero hay un empate entre Talleres e Independiente, y si pierde River, también accede. Es decir, si Barracas pierde, necesita que empate en Talleres e Independiente y que River pierde. Es mucho. Bueno, ahí ya empieza una sucesión de resultados, pero le alcanza con el empate. Empata con Argentino, van los dos adentro. Seguimos. Acá, River, ganar o empatar con Instituto. Empata con Instituto, pasa, le gana, pasa. Si pierde, ¿cómo pasa? Si hay un empate entre Talleres e Independiente y no tiene que ganar Vélez, que juega contra Independiente Rivadavia. ¿Pero hasta ahora todos ganan o empatan? Hasta ahora le alcanza con empate. A los tres de arriba le alcanza con empate. Porque los de abajo están más complicados. Está más complicado. Seguimos. Son seis, los equipos que pugnan por los cuatro lugares. ¿Qué necesita Talleres? Ganar la Independiente. Fácil. Se gana Independiente o empatar y que Independiente Rivadavia le gane a Vélez. Ok. Bueno, pero... Está complicado, Talleres. Ganando. Seguimos. Independiente, ganar, nada más. Acá, acá no hay más nada. Independiente tiene que ganar. No tiene plan B. No tiene plan B. De ganar pasa, despata, pierde afuera. No se le convina ningún otro resultado. Y queda Vélez que además de ganar, además de ganar, tiene que perder River, tiene que perder River. Tiene que perder todos los demás. Allá necesita de los demás. Claro, porque llega a 25 puntos y tiene que sumar buena cantidad también de diferencia de gol. Así que, tiene que ganar. Vamos, sos hincha de Vélez, bueno, ya no te lo voy a explicar yo, ya sabés. Hace una semana te estás haciendo números. Ganar por muchos goles y esperar otros resultados. Este es el más complicado. Este es el más complicado. Cuando volvamos, Diego, del corte, ¿sabés qué? Damián...